Las empresas por su compromiso social y ético están contribuyendo en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. La misma que tiene altos costos para el sector empresarial, particularmente por la rotación, fluctuación y deserción laboral, lo que afecta en la productividad de muchas empresas en el mundo. La OIT estima que las pérdidas laborales causadas por el estrés y la violencia representan entre 1 y 3.5% del Producto Interno Bruto. Alemania pierde 14 billones de euros por los daños producidos a la sociedad y las empresas por los problemas causados por la violencia contra la mujer. En Australia, se ha podido demostrar que las empresas asumen aproximadamente 40% de los costos socioeconómicos causados por la violencia hacia la mujer, mientras el perpetrador solamente tiene a su cargo 15%. Según un estudio de la CEPAL, en 2007, entre 31 y 53% de las mujeres entrevistadas en Perú, Bolivia y Ecuador mencionaron que han sido víctimas de la violencia en sus hogares. El programa Combo Mujer en Ecuador, de la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, realizó un levantamiento de línea base de violencia de género, que demostró que en las empresas florícolas del Ecuador, un 56% de mujeres trabajadoras del sector admite ser o haber sido víctima de algún tipo de violencia, principalmente en su hogar. Hemos mirado que precisamente las empresas del sector florícola tienen en su mayoría de trabajadoras y trabajadoras a población femenina y sobre todo del sector rural. Y básicamente estas mujeres que son las trabajadoras del sector florícola han admitido ser víctimas en algún momento de su vida de violencia, violencia física, sexual o psicológica, inclusive económica, por parte principalmente de sus parejas. Una trabajadora que tiene problemas dentro de su hogar, con su pareja, con sus hijos, pues es una trabajadora que no tiene el 100% de concentración dentro del trabajo. Y esto sí afecta, pues obviamente, al normal desenvolvimiento de sus tareas. Por tanto, la productividad en las empresas baja. En ese momento uno, es que le digo, no más piensa en el problema, incluso uno piensa que todos le hacen daño, incluso hasta se hace agresivo, baja el rendimiento, baja el rendimiento bastante. Y, o sea, no se puede trabajar. O sea, cuando yo tuve esos problemas, tenía que pedir muchos permisos, porque también se enfermaron mis hijos, o sea, tenía que pedir permiso por ellos, también por mí, porque, o sea, no podía irme a trabajo como yo me sentía. Y casi estaba a punto de perder mi trabajo por todo eso, porque, o sea, los días que iba a trabajar, a pesar de los problemas que tenía, o sea, yo no me sentía bien. Aquí, en las cercanías del sur y del norte de la capital del Ecuador, Quito, las empresas florícolas, junto con el programa de Convo Mujer de la GIZ, por encargo de la BMZ, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, trabajan por la prevención de la violencia contra las mujeres. Promueve la capacitación del personal administrativo, médicos, comités de trabajadores y trabajadoras en general. Promueve acciones de promoción, prevención y soporte interno en las fincas, como por ejemplo, la ruta de apoyo. Impulsa alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones, gobiernos locales y otros actores externos, entre las principales acciones. Para lo cual, fundamentalmente, hemos logrado el compromiso, la sensibilización de los gerentes generales, de la parte administrativa y, desde luego, de los trabajadores, respecto de la realidad que representan los lamentables indicadores que tiene nuestro país sobre la presencia de violencia de género. Es de mucha ayuda eso, es una de ellas que yo he aprendido, es a valorarnos nosotras mismas. Como mujer, palemos mucho y nos han hecho subir nuestra autoestima. Nosotros empezamos a hacer grupos de mujeres, primero, como también grupos de hombres, porque vemos los dos puntos, ¿no? Empezamos nosotros a relatar historias. Cada persona relata su historia. Como antes decían, que marido es y tiene que soportar todo. Hay algunas personas que ya llevan esto. Entonces, eso nos ayuda para ver dónde nos enfocamos y qué es lo que tenemos que hacer para un futuro, para que digan un no a la violencia. No a la violencia y saber querernos nosotros primero, para que los demás también nos respeten. Están haciendo como campaña a que no debemos dejarnos tratar mal, incluso a los varones igual. Eso están haciendo ahora en la empresa y yo pienso que deberían hacer en todas las empresas. Así como las empresas florícolas del Ecuador, muchas otras pueden sumarse a esta iniciativa. Solamente hace falta llegar a entender que la violencia contra la mujer no es un asunto privado, sino una grave violación de los derechos humanos. El 25 de noviembre de 1960 se asesinó a las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, después de un periodo largo de tortura durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Tuvieron que pasar varias décadas de movilización y acontecimientos paradigmáticos antes de que las Naciones Unidas designara en 1999 al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, en 2011, en Ecuador, se realizaron actos de conmemoración lanzando al mundo la imagen de la rosa blanca como escudo y fortaleza ante la violencia contra las mujeres. Con el fin de reforzar la propuesta mundial de eliminar la violencia contra las mujeres, se entregan rosas blancas en diferentes espacios públicos. Fundamentalmente, el día de hoy, lo que queremos es enviar un mensaje a la colectividad de parar, parar con cualquier tipo de abuso y buscar, ojalá, establecer caminos de paz, respeto y equidad. Eliminar la violencia contra la mujer no solamente plantea una mejor condición para la vida de las personas, sino también la mejora de los estados, las empresas y el conjunto de la sociedad. Mujer, florece sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.